5 de la tarde con 32 minutos y como todos los días viernes llegó el momento de presentar nuestro espacio Hola Ciencia con nuestra querida Andrea Oveit. ¿Cómo estás Andrea? Buenas tardes. Muy bien, Julita. ¿Cómo estás tú? Bien, también intrigadísima con los temas que nos trae hoy. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Ya está hora de la tarde. Además mucha gente ya me imagino que se fue de su ciudad y ya está en otra para aprovechar este fin de semana largo. Pero hoy día como siempre tenemos Hola Ciencia, así que los invito desde ya a que nos puedan escribir también con el hashtag Hola Ciencia en Instagram, en Twitter, en las redes sociales. Hoy día vamos a estar hablando de un tema súper interesante que es la inteligencia artificial. Porque uno dice, wow, inteligencia artificial como que la ven las películas, los robots, todo esto que puede parecer futurista de que en algún minuto las máquinas van a suplir a los seres humanos o van a tener vida propia, etc. Pero la inteligencia artificial está en todas partes. De hecho está en nuestro celular, que nos ayuda a través de las distintas aplicaciones. Está, por ejemplo, en los centros de salud, cómo está ayudando a mejorar los diagnósticos de los pacientes. Está la agricultura para mejorar, por ejemplo, el regadío, o en la educación, o en la minería, o los autos que se manejan solos. En todo ámbito está la inteligencia artificial y es un tema que de verdad es alucinante. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se regula esto? Toda la información que además están captando estas máquinas, estos softwares en todas partes del mundo. Hoy día tenemos un tremendo invitado para que nos explique. Él es Miguel Solís, director de Ingeniería en Automatización y Robótica de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bienvenido. Hola, muchas gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Hola, Miguel. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se describe? Yo algo mencionaba, ¿no? Pero también como para dar ejemplos, Miguel, de que de verdad están todos lados y que a veces, por ejemplo, cuando nos llega un correo, como con gustos que a nosotros nos interesan en viajar, te dicen, hola, Andrea, te invito a este viaje, te doy esto y esto u otro. Y como que, ¿cómo sabe? O cuando estás buscando, por ejemplo, una zapatilla para tu hijo y de repente te empiezan a llegar una cantidad de ofertas de zapatillas, y tú dices, ¿me estás piando? Exactamente. ¿Cierto? O estos típicos buscadores, ¿no? Que te ayudan como Siri en el iPhone, ¿no? O otros en otras plataformas que te van hablando y que te van haciendo preguntas y tú le respondes, o viceversa. Todo eso funciona con inteligencia artificial. Cuéntanos, Miguel. Sí, exactamente. Estas asistentes virtuales ocupan inteligencia artificial para muchas de las tareas, pero siempre tendemos a pensar que un aparato tecnológico que involucra un sistema de control muy sofisticado implica inteligencia artificial, pero no necesariamente siempre es así. Es decir, tenemos, por ejemplo, una de las definiciones que más me gustan, por su simplicidad, y aún así capturar toda la esencia de lo que es la inteligencia artificial en sí, es lo que, y también está citado en la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, lanzada en 2021, de la definición que hace la Universidad de Montreal, en Canadá. Ellos dicen que la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas computacionales que permite a cierto dispositivo, ya sea un teléfono, tablet, computador, un robot incluso, lograr cierto objetivo, cumplir con cierta tarea de manera, entre comillas, inteligente. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo en qué es un ser inteligente. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, tendemos a pensar que un dispositivo inteligente es aquel que no solamente da una toma de decisiones o una sugerencia de decisiones a tomar, sino que también es capaz de adaptarse a las distintas adversidades que presenta el entorno donde se está moviendo y, por lo tanto, también aprender de sí mismo, aprender de su comportamiento. Pero igual es interesante porque al final todas estas máquinas o los software o los mismos robots, hay distintos tipos de robots, o sea, de los humanoides que se parecen a los seres humanos o, no sé, hasta las mascotas u otros robots que sirven para, no sé, mejorar toda la automatización en las fábricas de alimentos, por ejemplo, o en la minería. Pero finalmente van aprendiendo del cerebro del ser humano, o sea, ¿cómo se van, de alguna forma, nutriendo o toman como ejemplo a el hombre, a la mujer, para finalmente desarrollar estas tareas? Ahí nos podemos meter en un mar, la verdad, de subáreas, de que no encontramos ni inteligencia artificial, porque primeramente podríamos distinguir lo que son métodos o estrategias computacionales basadas en modelos matemáticos y otros que están netamente basados en datos. Ahora, dependiendo de cada una de estas categorías, podemos ir hilando un poco más fino todavía. Entonces podemos pensar en la toma de decisiones de alto nivel, como por ejemplo acelerar o frenar un vehículo, o podemos pensar en tareas de bajo nivel, como qué tengo que hacer para efectivamente frenar el vehículo. Eso significa que tengo que darle una señal eléctrica a cierto componente para que se regule con la salida que yo espero. Vamos a ver, mira, un video, la robótica de servicio, para que también podamos entender lo que estamos hablando, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de robots en muchísimas aplicaciones que, de verdad, la idea es que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Mira, ¿qué estamos viendo ahí, Miguel? ¿Ese es un robot? Ese es un robot Pepper, es una plataforma de la empresa Aldebaran. En particular ese video, bueno, está disponible ahí en YouTube, es del equipo de la Universidad de Chile. Ellos de hecho sacaron, es el video de clasificación para la RoboCup at Home, que la RoboCup en sí es un torneo de fútbol robótico, pero con el tiempo ha abierto lugar a otras categorías, como por ejemplo robótica de servicio, con la RoboCup at Home, así como la RoboCup en tareas de la casa. Y en particular para esta competencia hay que mandar ciertos videos demostrando que es capaz de cumplir con ciertos hitos. Y bueno, este corresponde al video clasificatorio de la Universidad de Chile del 2021, donde coincidentemente, y es por eso también que, dije, vale mucho la pena hacer referencia a ellos, porque sacaron el primer lugar en esta categoría el año pasado. Qué buena, o sea, pareciera como que fuera otro país, y esto está pasando en Chile, ¿viste? No, impresionante. Y es, háblame cuando mis ojos se pongan azules, que le decía. De hecho yo conocí ese robot porque me tocó ir a la Universidad de Chile también a ver cómo se estaban preparando para la RoboCup, que es este campeonato que se hace hace muchísimo tiempo y siempre está presente. Pero uno como que se acuerda, ¿te acuerdas, Julita, de la robotina? ¿O no? O sea, de esa época. Y no Catibarriga. No Catibarriga, sino el personaje. No, no la Catibarriga, pero la robotina, lo supersónico. Y donde, claro, desde esa época, imagínate que uno era chica, veía cómo estos robots que te ayudaban a hacer el aseo. Estos tipos de robots existen. Efectivamente pueden hacer un montón de servicios domésticos. Ahí, bueno, pueden diferenciar entre un producto y otro. Pero vienen a mejorar también la calidad de vida, ¿no? Claro. En particular, hay que tener siempre ojo respecto a que la robótica en sí es un área interdisciplinaria. Y no solo interdisciplinaria, sino que también colaborativa. Porque una sola persona, por mucho que maneje tanto el área mecánica como electrónica o informática, no va a poder desarrollar desde cero una plataforma de este tipo y además programarla con tareas de alto nivel. Sino que necesitamos un equipo de desarrolladores y también de distintas especialidades. por los desafíos que involucran cada especialidad. Mira, vamos a ver otro robot. El robot Cipevi, que trabaja en los supermercados. Como yo también decía, que pueden mejorar mucho todos los aspectos. Mira, ahí lo estamos viendo, Miguel. Cuéntanos qué es lo que hace este robot, ¿no? Cómo también, por ejemplo, puede ayudar, me imagino, como a todo el área de abastecimiento. Y ahí viene la pregunta, como si en algún minuto los robots van a reemplazar a los seres humanos, que es como siempre el miedo que existe, de que nos van a quitar el trabajo. Pero acá yo creo que, como tú decías, más bien algo complementario, colaborativo, más que nos suplan. Cuéntanos sobre este robot. Bueno, este robot en particular pertenece a la empresa del mismo nombre, Cipevi. Es un spin-off de la Universidad Católica. Mira. Originado, entiendo, también por un profesor, justamente el profesor Álvaro Soto, de la Universidad Católica de Santiago. Y el objetivo de este robot es recorrer los pasillos de ciertos supermercados para identificar si es que hay error, por ejemplo, en la etiqueta. Hay un producto con una etiqueta mala, indicando que es otro producto, o el valor está erróneo, o simplemente necesita reposición. Entonces, justamente, más que reemplazar a los reponedores, permite que estos trabajadores se puedan enfocar en otro tipo de tareas que sean más útiles para la empresa. Qué bueno. O sea, imagínate ver si un producto está vencido, ¿no? Finalmente te están ayudando como consumidor y evitando hasta problemas de consumo de alimentos, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención eso. Es bien impresionante, ¿eh? Sí. Es bien impresionante. Esto no está en Chile todavía funcionando. Es un spin-off chileno. Ah, sí, pero en la Universidad Católica. Pero, ¿está funcionando actualmente en los supermercados o en...? Entiendo que está funcionando en... no sé en qué cadena de supermercados. Ya, pero en uno estaría ya funcionando. Sí. Qué bueno, ¿no? Se pasó. Oye, vamos ahora a ver otro robot que es una mano que siente dolor. O sea, ¿cómo funciona eso? Imagínate, mira, ahí la estamos viendo. Mira ese robot. Cuéntanos de qué se trata, Miguel. Increíble, lo avance. Este avance, ¿es también chileno? No, este desarrollo es extranjero. ¿Ya? Pero, claro, es digno de mencionar también porque no solamente involucra la manipulación de objetos con cuidado, porque tiene estas extremidades, estos dedos, con un material que no es rígido, de forma que puede tomar elementos, por ejemplo, como una fruta o un huevo sin romperlo. Pero la particularidad de esto es que se incorpora la sensación de dolor. Y en ese aspecto también la robótica toca con muchas áreas, como por ejemplo la neurociencia. Si miramos la neurociencia como la disciplina que estudia el comportamiento, o sea, cómo se produce o cómo se regula el comportamiento, los pensamientos. Entonces, de esa manera podemos, por ejemplo, introducir funcionalmente, siempre funcionalmente, porque lo vemos desde un punto de vista de cómo podemos modelar eso matemáticamente para programar un algoritmo, de manera que la máquina sienta algo que pueda interpretar como dolor. Y en ese caso, en particular... O sea, puede interpretarlo, perdón, Miguel, más no es el dolor físico que nosotros conocemos, ¿o sí? Claro, no, no, no es el... Es que justamente ahí entramos, yo creo, en un debate ya más existencial que el físico. De que finalmente... Claro, es una señal eléctrica la que recibimos, la que nos hace sentir el dolor. Entonces, en ese caso, quizás podemos replicarlo en una máquina. Pero es muy loco, imagínate. Imagínate todas las aplicaciones que podría tener esto, o sea, para personas que tienen discapacidad. O sea, esa también es la idea, cómo la robótica, a través de la inteligencia artificial, o sea, son robots que están programados para, en fondo, sentir, pueden dar soluciones a personas, por ejemplo, que tienen discapacidad. A mí me llamó mucho la atención un par de, también, proyectos que se están haciendo acá en Chile para mejorar el diagnóstico. Porque tú, para mejorar el diagnóstico de cáncer, principalmente melanoma, cáncer de piel o cáncer de pulmón, donde se usa la inteligencia artificial con un montón de bases, de imágenes, y lo que hace, en el fondo, el software con la inteligencia artificial es que compara el lunar, por ejemplo, de un paciente con la base de datos de, no sé, miles de miles de miles de pacientes que han tenido cáncer de piel y, finalmente, detecta cuál es, efectivamente, el tipo de lunar o cáncer o no cáncer que podría tener el paciente gracias a un software que funciona con inteligencia artificial. Y así, en un montón de otros tipos de enfermedades. O, por ejemplo, para reducir las listas de espera, ¿no? O sea, cómo con algoritmos, ¿no?, se puede priorizar a los pacientes que necesitan una atención mucho más urgente que otros o una cirugía antes que otros. Eso, de verdad, es muy importante para soluciones nacionales y también globales. Sí. Es muy común el tema de identificar, por ejemplo, que una máquina, por ejemplo, está tomando una decisión de manera relativamente inteligente pero lo podemos confundir también con algún sistema de reglas. Por ejemplo, puede ser que finalmente estamos tomando el dato y estamos actuando de forma reactiva, o sea, estamos reaccionando al acontecimiento que tenemos al frente, pero nos está aprendiendo de su experiencia. Entonces, en ese aspecto, también uno de los desafíos futuros y también lo que involucra temas como, por ejemplo, la incorporación de algún tipo de emoción para estas máquinas, es poder generalizar de la manera más amplia posible el actuar. Mira, vamos a ver ahora otros robots. Estos son los robots humanoides, que son lo más similar al ser humano. Y de verdad es impresionante cómo se pueden asemejar a las personas. Mira, ahí lo estamos viendo, mira cómo baila, o sea, de verdad parece una persona. Es en particular, de hecho, una persona. Ah, por sol. Yo decía, si es un robot, o sea, era como demasiado. Sí, eso, justamente, eso fue en la penúltima, bueno, en el primer, de hecho, lanzamiento de Elon Musk, en donde anunció el lanzamiento de su Tesla Bot. Él plantea para el 2027 tener un robot humanoide de estas características, por el costo de 20.000 dólares o menos. ¿Será posible que tenga ese nivel de movimiento? De hecho, más adelante posiblemente vamos a ver otro que es tan fluido como él y en verdad es una máquina. ¿En serio? Ahora, el desafío de Elon Musk es que pueda ser suficientemente económico, porque 20.000 dólares suena súper caro, pero para lo que cuesta ser una máquina de ese tipo es un tremendo desafío. Y en particular, la primera vez que lo anunció, lo anunció, anunció el concepto con una persona bailando en un traje. Pero ya después, para la siguiente versión, que fue la última vez que anunció el avance respecto a este robot, se ve una máquina que en verdad sí es una máquina. Y todavía no tiene todas las capacidades que menciona, pero de aquí al 2027 probablemente lo logre. Ya, pero igual hay unos que, no sé si te has fijado, unos en Japón que tienen el rostro, no sé, igual una persona, así como que te interactuarás con una persona. O sea, hay gente que hasta se enamora de este tipo de robots y se casan algunos. O sea, a ese nivel llegan. Mira, ahí estamos viendo un robot jugador de fútbol que también, mira como la precisión también que tiene. O sea, mete el bolito. Eso también es un avance importante. Ese es el final... Un robot croata. Ellos son de la final de RoboCup, Liga Humanoide de 2022. En particular es un mundial que se hace todos los años y contempla distintas categorías. ¿Y la persona que va atrás le va dictando como los movimientos que tiene que ir haciendo o no? No, no, va actuando como soporte en caso de que se caiga. Ah, ok. La idea es que no intervenga, pero en caso de que se llegue a caer la plataforma está ahí para sujetar. Ya, o sea, va caminando en caso de que se llegue a caer. Claro. Pero justamente como está concentrado en distintas categorías es que hay toda una hoja de ruta marcada, de manera que el desafío global de la RoboCup, entre sus distintas categorías, es que de aquí al 2050 tengamos un equipo, digo, tengamos como raza humana, no como país, tengamos un equipo de fútbol robótico que sea capaz de no solamente jugar, sino que vencer al último equipo de humanos. Este era el que tú decías que había presentado Elon Musk, que era un robot que tenía movimiento impresionante. Como Terminator, mira. Esta sí es la primera versión del humanoide. O sea, falta ponerle como la piel, por decirlo así, y te queda convertido en una persona. Y un movimiento un poco más fluido, porque aún así hay otros desarrollos, por ejemplo, de Boston Dynamics, que es otra empresa muy conocida en robótica, con su robot Atlas. Y ese otro robot es un humanoide que tiene una capacidad increíble, y de hecho hay un video de este robot Atlas, de Boston Dynamics, haciendo parkour. Oye, bueno, quien no sabe quién es Elon Musk, que Elon Musk es uno de los millonarios más importantes del mundo, que además tiene la empresa espacial SpaceX, que ahora recién compró Twitter, ¿no? Y que ha sido también, bueno, obviado por muchas personas. Pero yo lo que te quería preguntar, Miguel, es como, ¿en qué minuto comienza todo esto del machine learning? Que es que las máquinas no empiezan a aprender, a pensar de forma racional, empiezan a sentir. Eso ya está sucediendo, de alguna forma, como la revolución de las máquinas. Porque hace un tiempo atrás me tocó entrevistar a un experto que fue de los creadores de Google X, Mo Gaudad. Y él decía en su libro que se llama Scary Smart, que es como realmente tenebroso pero inteligente, que acá en el año 2049, o sea, no queda mucho, las máquinas van a ser mil millones más inteligentes que los seres humanos. Y significa que las máquinas que están en todos lados, o sea, desde las máquinas que están en las calles, viendo el tránsito, los software, los celulares, las cámaras, ¿no?, que nosotros ponemos a veces en las casas para seguridad. Todos empiezan a aprender de los seres humanos y se van a convertir en malas o en buenas dependiendo de cómo seamos como humanidad. Esa era su hipótesis, por decirlo así. ¿En qué estamos? La verdad es que de algo así como tan elevado, o también otro mito urbano respecto a la robótica y la inteligencia artificial es que va a haber una rebelión de las máquinas. La verdad es que todavía estamos súper lejos de eso. Porque si bien estamos avanzando en distintas aristas de generalizar lo más posible la toma de decisiones y de manera inteligente también adaptándose a las condiciones del entorno, todavía hay que integrar muchas partes para que podamos llegar a algo de ese estilo. Ahora, si bien es un número ambicioso, esto de que sea mil millones de veces mejor, sí yo creo que para esa fecha puede ser al menos comparable. De hecho, en la misma Rodo Capi, en ese video que se está transmitiendo, eso es del 2014. Mira. Y ahí le meten un gol al equipo humano. Ahora, el equipo humano no es muy bueno. Es el estereotipo de académico como uno. Son buenos, Rod. No, pero son buenos. Mira, mira. Pero dentro de la hoja de ruta justamente estaba aquí en ese año, esta categoría, iba a jugar contra un equipo humano de estas características. Y dentro de esta hoja de ruta está aquí al 2035, por ejemplo, en la Liga Humanoide, se era capaz de jugar con una división juvenil. Ah, y así avanzando hasta llegar a un profesional de fondo. Y esto, por ejemplo, que estamos viendo que llamamos... Este, de hecho, también es relativamente antiguo, es 2016, 2018. Es de un brazo robótico que aprende a jugar ping-pong. Y de hecho, vence al tipo. A mí, de verdad, me llama la atención. Pero está como la típica pregunta, o sea, de todas las películas que vemos. ¿Van a ser en el futuro las máquinas más inteligentes que los seres humanos? Tú decías que falta mucho, pero ¿puede suceder que nos invadan, que se apoderen? La rebelión. Claro, la rebelión de las máquinas, todo esto que la gente se pregunta en algún futuro, no sé qué. O sea, ¿cómo lo ves? Estamos, obviamente, viendo todos estos avances que son impresionantes, que estamos viendo ahora en los videos y muchos otros que no vamos a alcanzar a mostrar hoy día, que más bien nos vienen como a ayudar. ¿Pero nos podrían atacar? Eventualmente, si es por factibilidad técnica, sí sería posible. Pero ahí es donde entran en un papel muy importante los temas regulatorios. Por ejemplo, de hecho, en la Unión Europea hay todo un marco regulatorio al respecto de que los dispositivos autónomos tienen que cumplir con ciertas condiciones de tener, por ejemplo, una parada de emergencia, de no hacer daño intencional a una persona. Entonces, en ese aspecto, a medida que vayamos cumpliendo las regulaciones, no tendría por qué dar su origen. Porque hay todo un tema ético. O sea, como tú decías, acá en Chile, si bien está esta política nacional de inteligencia artificial que la compone diferentes expertos y expertas, ¿no? Que está bajo el amparo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que, de hecho, se basó mucho en la política que hay en Israel, en otros países como Europa, principalmente el Parlamento Europeo, está trabajando en un montón de proyectos de ley para regular efectivamente la robótica y la inteligencia artificial. O sea, que los robots, como tú decías, no puedan ser como casi que inteligentes y tomar decisiones solos, ¿no? También todo el tema de los datos. O sea, todos los datos que tienen los robots, que no sean mal usados, también pueden hasta discriminar a las personas dependiendo de la información que exista. Y que nosotros, además, entregamos mucha información en las aplicaciones, en los software, que finalmente todo eso es inteligencia artificial y también puede ser machine learning que las máquinas van aprendiendo con toda esa información que nosotros les entregamos, ¿no? De hecho, algo que se piensa que es mito, pero no es tan mito en algunas plataformas, por ejemplo, nosotros nos creamos una cuenta y nosotros deliberadamente, nosotros intencionalmente, le damos hasta el final nomás, le damos a aceptar. Y no leemos nada de las condiciones de uso. Y en esas condiciones hay algunas plataformas en las que estamos dando consentimiento explícito de que puedan usar nuestros datos para hacer su estudio. Y hablando de eso, en las redes sociales está presente la inteligencia artificial, en las plataformas, como tú dices, a nosotros nos ha pasado, que era un poco lo que comentábamos al principio. Tú estás buscando algo en Internet y de repente, mágicamente, tú abres otra red social y te aparecen avisos de lo que tú estabas buscando. Eso es parte de esto que uno da o entrega sin leer efectivamente toda la información y ellos la utilizan para ir poniéndotela en otras plataformas. Claro. Es la base de los sistemas recomendadores, finalmente. Y de hecho, también está muy ligado con, no necesariamente el tema de fake news, pero al menos con el feed, con la retroalimentación que tienes de noticias que te muestran a partir de tu comportamiento, de tu opinión respecto a las noticias anteriores con las que has interactuado. Porque en general, en general, nadie, en general todos buscan la verdad, pero se conforman con lo que les hace más sentido de manera inmediata. Oye, de hecho hay una película, no sé si la viste, Juli, no sé si la viste, Miguel, que se llama Hair, ella, que se enamora un tipo de su sistema operativo, que es su voz y que efectivamente funciona como una mujer que le va diciendo todo, le va dando la directriz y lo va acompañando. Y ahí también, increíble, como, no sé, esta relación amorosa de un sistema operativo que funciona con inteligencia artificial, desde el celular, con un ser humano, y termina casi que supliendo a una mujer. Increíble eso. Sí, de hecho, no en ese ámbito amoroso, sino que más bien en otros ámbitos sociales. Bueno, y de hecho existe el área de la robótica social, en donde, por ejemplo, dentro de las estrategias que usan computacionalmente, está el análisis de sentimientos, por ejemplo. Entonces podemos desarrollar robots de compañía para el adulto mayor o para algún tipo de público en particular. O para los niños, las mascotas que son robots también. También, claro. Oye, Miguel, tú nos querías mostrar esta máquina que trajiste. Muestrame, por favor, eso es un robot. Esto en particular podría ser descrito como un sistema mecatrónico, o sea, un sistema que involucra mecánica, electrónica, informática, pero en particular no es un sistema inteligente. Porque si bien tenemos una toma de decisiones, o sea, en verdad estamos, por ejemplo, si yo me inclino un poco más, entonces acelera un poco más la tabla y a su vez también me da algunas alertas. Por ejemplo, en cuanto a que si supero una velocidad máxima que yo le seteo por plataforma, entonces me intenta frenar. O sea, toma decisiones, ¿te ayuda a frenar o inclinarte para un lado o para otro? Claro, pero no es inteligente porque es en base a un sistema de reglas. Entonces, si pasa la velocidad límite, entonces me empieza a frenar. Ahora, y bueno, y de hecho, como anécdota personal, eso también me ha costado varias caídas en el principio, porque cuando empieza a frenar, entonces uno va con cierta velocidad y empieza a frenar, entonces empieza a levantar la tabla y si fuera inteligente, entonces podría ir aprendiendo. Ahí la parte clave es aprender. Entonces iría aprendiendo de que las primeras veces que me levanto con cierta inclinación para frenar, me caí. Entonces que debería levantarme con otra inclinación quizás con otro tiempo e ir adaptando entonces la respuesta. Mira, bueno, eso sí, los niños no lo pueden pedir para el navidad porque no se vende y además que no es apto para el uso ya de menores. Muy cortito, Miguel, para despedirte. Tú tienes un proyecto que estás utilizando, la inteligencia artificial, para reducir los incendios, sobre todo ahora que hay alerta roja en un montón de regiones del país, principalmente en Valparaíso, sobre todo con el calor, que va aumentando poca ventilación. Cuéntanos de qué se trata. Teníamos también la página web, parece que le podemos mostrar rápido para conocer el proyecto de Miguel. Sí, justamente ese proyecto es un proyecto colaborativo. Ese es un proyecto educativo en particular. Este no es de los incendios en sí. Ah, este es el otro. Es de la educación, sí. Pero de hecho, bueno, y está muy bien tiempo a anunciar esta plataforma porque ya vamos a lanzar un desafío de manera ya más masiva para enero de 2023. Ya está lanzada, está liberada la versión beta de esta plataforma. Esta plataforma permite, ahí si hacen clic quizás en donde dice Arduino, pueden entrar al laboratorio en sí. ¿Donde dice Arduino? Claro. Ah, perfecto. Y ese, ya, en fondo, ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a la educación para ir mejorándola, no? Sí, claro. En particular, la incorporación de inteligencia artificial podría, por ejemplo, otorgar la personalización de contenido. O sea, por ejemplo, a algún estudiante que le cueste un poco más cierto contenido, entonces lo vamos reforzando con otras materias un poco más básicas. Y a otro que se le hace más fácil la materia, entonces quizás le ponemos dificultad media o media alta al tiro. Como lo que tú haces, Juli, como de las compras, a lo que te ofrecen, en el fondo es como algo más personalizado con el tema de los ramos. Y los incendios que es... Eso da todo esto como para terminar de finalizar la idea. Esta plataforma en sí contempla esta personalización de contenido, pero por ahora la versión que estamos lanzando es para que los estudiantes gratuitamente puedan ingresar a programar una tarjeta de desarrollo electrónica a través de páginas web. O sea, programar un equipo sin tener el equipo. Ah, buenísimo. Buenísimo. Ah, no, y lo que te preguntaba cortito, los incendios. Sí, de los incendios, ese es un proyecto que tenemos colaborativo con otros países de Latinoamérica, en particular con Perú, con Colombia y con Nicaragua, en donde cada país está enfocado en una arista distinta. Nosotros, como Chile, estamos enfocados en la parte del prototipado de sensores para la detección de incendios, porque a pesar de que el objetivo final es poder prevenirlos, tenemos que ser capaces de identificarlos si es que no podemos prevenirlos. Entonces, tenemos el prototipado de los nodos de sensores y además la detección de fallas. Entonces, incorporamos inteligencia artificial para detectar cuándo el sensor nos está dando las lecturas correctas o cuándo está fallando o cuándo se le acabó la batería. Y estar en sobreaviso, definitivamente. Miguel, te pasaste. Muchísimas gracias por haber estado. Oye, un dato súper corto para despedir a Miguel. Del 3 al 6 de enero se va a hacer un congreso mundial de inteligencia artificial acá en Chile. De hecho, en la Universidad Andrés Bello, de donde trabaja Miguel. Así que toda la gente está invitada para que también se meta en la página web de la universidad y pueda participar en este súper congreso en el verano para aprender más de robótica. Miguel. Están todos y todas invitados a www.lacoro.org La Coro de Latin American Cognitive Robotics. Justamente vienen expositores de todo el mundo y el objetivo es poder fortalecer la comunidad robótica cognitiva dentro de Latinoamérica. Perfecto, Miguel Solís. Gracias por estar hoy día con nosotros. Ya enseñamos tanto. Sí, es que es un tema que tienen muchísimas aristas. Podríamos haber seguido hablando mucho rato, pero tienen más invitados. Sí, sí. Bueno, vamos a cambiar ahora a otro tema, pero que estaba vinculado, porque estábamos hablando de la salud, ¿no? Y con...